Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial y hoy tenemos el placer de tener por acá en el CED a nuestro estimado Dervin Guevara, el psicoterapeuta con el cual vamos a hablar de la prevención del suicidio infantil. Una situación que lamentablemente se da y es por diferentes aspectos y circunstancias y entornos donde los niños y niñas viven. Hoy vamos a platicar de este tema y qué mejor de que mi estimado Dervin nos dé estas recomendaciones y a la vez estos tips para tomar en cuenta, para darse cuenta cuáles son estas acciones que pueden llevar a cabo nuestros hijos e hijas. Estimado Dervin, bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, toca hablar esta vez de este tema bastante sensible y lamentablemente hay que psicoeducar a la población, a los padres de familia y entre más informados estemos sobre este tema, pues va a ser mucho mejor. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Si de hecho, que un adulto se quite la vida, la afectación psicológica en torno a la familia es bien marcada, es bien grave. Imagínense cuando un niño, una niña se suicida o intenta suicidarse. Oye, ¿qué llega a la mente de un niño o una niña o un adolescente para tomar esta decisión? ¿Qué situación actúa en la mente de un niño o que llega a provocar de que no vea escapatoria y que crea que la única condición o situación a sentirse feliz o libre es haciendo esto? Bueno, es un conjunto de muchas cosas. O sea, es un poco complicado, pero sencillo a la vez en el sentido de que cuando un niño o una niña o una niña o adolescente llega a la conclusión, aunque no se le puede manejar así como una conclusión, sino como es un proceso en donde cada vez más su estado anímico se va deprimiendo y deprimiendo y deprimiendo, al punto que el sentido natural de vivir, de disfrutar la vida se pierde y se llega a esa idea. Por eso se usa el término en psicología y la ideación suicida, porque el suicidio tiene tres etapas. Los pensamientos suicidas, que es pensar de que morir es mejor que seguir sufriendo maltrato, abuso sexual o todo lo que el niño experimenta. O sea, después se pasa a la etapa de la ideación. La ideación es cuando el niño o la niña piensa y vea cómo quitarse la vida, si tirándose de un puente, si alojándose a los vehículos o tomando algún medicamento. Y por último, el intento suicida. Entonces, tu pregunta es cómo llega a esa conclusión, o sea, cómo llega a decir es mejor morirme. Es la culminación de todo un proceso psicológico de deterioro. Por eso el tema que hoy quería compartir es cómo prevenir el suicidio infantil. Entonces, ¿cómo prevenir? Bueno, en primer lugar, los adultos, los padres de familia, tenemos que estar atentos a las señales de alerta. ¿Cuáles son las señales de alerta? Hemos hecho mucho énfasis cada vez que vengo. Todo niño que se aísla, por ejemplo, todo niño que ya no disfruta jugar o hacer las cosas que antes hacía como niño. Todo niño que sufre cambios bruscos en los hábitos alimentarios. Todo niño que se queja de dolores de cabeza constante, de insomnio. Todo niño que se queja de problemas de aprendizaje. O sea, todo eso son señales de alerta que nos están mostrando de que hay un deterioro en la salud mental. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, los padres de familia, si escuchamos al hijo que se queja, mamá, me duele mucho la barriga y tengo ganas de vomitar, lo que hacemos los padres es correr y balón del médico. Y está correcto, así debe ser. Pero así deberíamos de ser también de alerta cuando notamos que hay un cambio en el estado emocional del niño en su funcionamiento normal del niño. Entonces, y muchas veces los padres, ¿a qué le atribuimos eso? Lo atribuimos a muchas cosas, berrinche, mala crianza, que está en la etapa de la adolescencia, ellos son así. Pero no, tenemos que estar pendientes de señales de alerta porque, como decía, esa conclusión o esa idea de suicidarse es la culminación de todo un proceso. Ningún niño, ni niña, ni siquiera de un adulto, tiene un problema hoy y ya mañana dice, mejor me quito la vida. No es así, no funciona así. Oye, este es un tema que lamentablemente quisiéramos decir que no ocurre, pero se da. Y no solo en Nicaragua, esto a nivel mundial, es algo en el cual se trata de crear conciencia, de crear hogares, de un ambiente amoroso, de un ambiente seguro. Pues decía, estar atento a las señales que pueden manifestar que el niño o la niña tenía un cambio en su percepción del día a día de la vida. Porque ahora vemos que no solo es en el hogar, ahora vemos que tenemos que estar atentos a la educación, a la formación, a las amistades que puede tener o a los que está viendo en las plataformas digitales y le dan un teléfono más en adolescente. Entonces, bajo todas estas ideas, vos decías, lo mejor es estar pendiente, pero también sería bueno el trabajar en el corazón del niño y la niña. O sea, que los padres se enfoquen en crear una familia donde no sea un hogar disfuncional, donde sea un hogar con valores, el cual le permita para que los niños no lleguen a tomar esta decisión y que hablen de manera honesta, transparente y segura al saber que pase lo que haya pasado cuando llegan a su punto seguro, es su papá y su mamá para hablar de estos temas. Correcto. Entonces, diste en el clavo. La fuente de seguridad, de estabilidad emocional, de salud mental y de plenitud de los niños y las niñas son los padres. Pero, ¿cuál es el problema? Que estamos viviendo en una sociedad, y voy a usar el término, va a sonar fuerte, pero en psicología tiene su significado, en una sociedad idiotizada. Así es. Que es una sociedad idiotizada que están tan exhortos o tan concentrados en las cosas que realmente no son importantes de la vida. Porque, decir, mi trabajo es más importante que mi hijo, nunca debe ser así. Pero dicen los padres, pero si no trabajo, no le doy de comer a mi hijo. Sí, pero es que Jesús lo dijo en algún momento, no hay que dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Sí debemos de trabajar, sí debemos de cumplir nuestras responsabilidades, estudiar, pero no significa que nos vamos a idiotizar porque en el sentido de concentrarnos tanto en eso y de cuidar lo más importante que es la familia. ¿Me entiendes? Todo tiene su tiempo, la misma Biblia lo dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar, pero cuando llegamos a la casa, ¿cuál es el tiempo? Es el tiempo de estar en familia, de conversar con el hijo, cómo te fue en clase, hijo, de jugar, de platicar, de tener ese tiempo de calidad donde el hijo sepa y entienda que mi papá o mi mamá, cuando vienen del trabajo, aunque vengan cansados y fue un día terrible, donde el jefe los regañó o quizás no funcionó lo que ellos hicieron o les fue mal en la venta, pero mi papá y mi mamá vienen a darme ese tiempo, a cuidarme, a atenderme y eso hace que el niño o la niña crezca primero con seguridad de que es amado, de que puede desarrollarse en la vida y entonces va a saber de qué, o perdón, va a crecer sin ningún vacío emocional y entonces va a ser más resiliente en la vida cuando crezca y cuando se vengan estas situaciones, pues no va a culminar en un intento suicida. Mi estimado David, ¿cómo se pueden contactar con vosotros medios televidentes si han visto estas señales, tienen miedo a que esto llegue a pasar? ¿Cómo se pueden contactar? Hay tres formas, pueden ubicar en Facebook, en consultoría link, así aparezco como consultoría link, o si no, con mi número de teléfono 86 92 69 85 o me ubican en la Policlínica Vitali, que es de Unión Fenosa, aquí en Bolonia, una cuadra al norte y media cuadra arriba. Excelente, muchas gracias David. Gracias por acompañarnos. Feliz año, feliz navidad y te esperamos en el 2024. Gracias, gracias. Y antes, rápido, quiero felicitar a todos los psicólogos de Nicaragua que ayer estuvimos de fiesta. Ayer fue. Ayer fue, 14 de diciembre, celebramos el Día del Psicólogo Nicaragüense. Saludo a todos los colegas, psicólogos y psicólogas de Nicaragua. Que Dios les bendiga. Excelente. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Ya volvemos. Excelente. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 22 66 06 91. 22 66 99 83. 22 66 99 84. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni.